¿Quién es el imaginario? ¿Quién es el imaginario? Mi amor se la llevo al viento No es mentira que fui yo Quien terminó con esta historia No Sé, no te merezco Esta vez soy perdedor ¿Qué voy a hacer? Sin tu amor Me verás llorando Ya no aguanto este dolor Te pido perdón Por mi error Quédate junto a mí Dale mi vida por ti Dale tu oportunidad Me arrepiento de verdad Porque no soy nada sin ti Y esto es para que lo vais a ver Mi carnalito Raúl Martínez Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!